A partir de hoy, los distintos actores viales tendrán una nueva opción para realizar reportes relacionados con daños o averías en los semáforos. Se trata de un formulario en línea fácil de llenar y que garantiza los datos necesarios para que desde el Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se localice con mayor precisión donde se ubica el dispositivo reportado. ingresando a www.mob.go.cr en el menú superior a la pestaña Servicios y Reporte de Semáforos o directamente por medio de la página ServiciosWeb.mob.go.cr. Cualquier persona en cualquier parte del país desde su dispositivo con acceso a Internet podrá generar rápidamente el reporte de una avería de semáforo. El sistema no requiere de un registro por parte del usuario, únicamente debe ingresar datos personales básicos como identificación, nombre y apellidos, así como de contacto, teléfono y correo electrónico. Luego debe ubicar el semáforo dañado. Para eso, el sistema le brinda opciones con las cuales es muy sencillo localizar el dispositivo, ya que cuenta con la lista completa de semáforos que hay en el país y los ubica por provincia, cantón y avenida. El sistema indica el tipo de semáforo, si es vehicular, peatonal, preventivo, etc. y da una pequeña descripción con puntos de referencia más específicos, por ejemplo, si se encuentra frente a una escuela u hospital. Además, señala el dispositivo en un mapa para mejor comprensión. Posteriormente, se debe indicar el tipo de avería que presenta el dispositivo, mediante una lista hecha donde se presentan fallas como el audible dañado, luces quemadas, fijas, simultáneas, intermitentes o apagadas. Si son daños en los componentes del mismo, como la botonera, el poste, entre otros. También debe ingresar alguna observación que se adjuntará al reporte. Finalmente, con los datos indicados, se genera el reporte que el usuario puede verificar antes de marcar un captcha para evitar que se generen reportes de programas automáticos y darle a enviar. De forma automática, el interesado recibe un correo con una copia de su reporte y posteriormente recibe otro correo para indicarle que el semáforo fue atendido. Actualmente, en zonas rurales fuera del gran área metropolitana, la intervención puede tardar un máximo de 15 días en realizarse la inspección. Aunque desde el departamento de semáforo se brindan otras opciones también para hacer un reporte de este tipo, se recomienda a los usuarios emplear esta nueva opción por la copia del reporte que recibe y por la desactitud en el punto de ubicación, que facilita localizarlo por parte de los funcionarios responsables de la atención de estos dispositivos. El sistema fue desarrollado en su totalidad por Recurso Humano del MOB a través de funcionarios del Departamento de Proceso Web y Gobierno Digital de la Elección de Información junto con colaboradores del Departamento de Semáforos. Los daños en semáforos también pueden reportarse en la página de Facebook Semáforos de Costa Rica, en Twitter Semáforos CR y mediante Sky Semáforos CR, vía telefónica llamando a la línea gratuita 800 semáforos, es decir, 873-62-3676, al servicio 911 o a los teléfonos 2255-3425, 2523-3300 de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Gracias.